¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Siempre con lo mismo! ¡Oiga! ¡Usted que se la pasa haciendo todo el día! ¡Mire, esa camisa toda arrugada, eso me ha planchado! ¿Usted cree que yo me voy a poner eso así o qué? ¡Respéteme! ¿Cómo que? ¿Qué me la pasó haciendo amor? Pues arreglando la casa Yo la veo bien, no está tan arrugada ¡No! ¿Cuál? ¿Es que está ciega o qué? ¡Mire, mire! Póngase a planchar más bien Amor, pero usted también lo puede lavar ¿Qué? ¿Usted es que está loca o qué? Trabajo todos los días y tengo que ir a lavar platos ¡No, mía! ¡Pásan ustedes las mujeres para mantequear! ¡No, mía! ¡No, mía! ¡Qué rico! ¡Dichosos los ojos que la ven! ¡Con esa manzanita y este calor apenas es una heladita! ¡Vamos, ok! ¿Y usted no tiene pues mujer? ¿Yo? Yo soy soltero y disponible a la hora que sea ¡Vamos, ok! ¡Espino! ¡Me apunta a esta vez! ¡Vamos, ok! ¡Vamos, ok! ¡Espino! ¡Vamos, ok! ¡Eh! ¡Yo sí soy muy tonto! ¡Cambié a mi mujer por otra! ¡Y no se alcanza a imaginar cuánto la extraño! Yo creo que ese ha sido el peor negocio que he hecho en mi vida ¿Usted qué opina? ¿Sabe qué opino yo? Usted sí cometió un error Y un error muy grave Y lo peor de todo es que se ha dado cuenta Cuando ya es demasiado tarde Porque mientras estabas disfrutando Con otra que no era tu mujer Tu esposa estaba en casa limpiando Barriendo Dedicando todo su tiempo Para que cuando llegara a casa La encontrara limpia Porque mientras estabas invitando a otras A salir a comer Tu esposa estaba en casa esperándote Creyendo que llegarías cansado en el trabajo Para así atenderte con todo ese amor Que ella sí sentía por ti Perdiste oro por estar buscando cobre Perdiste una gran mujer Una que siempre estuvo para ti Una que siempre estuvo pendiente de ti Que estuvo en las buenas y en las malas Porque te aseguro que con esa que estás ahora No es ni la mitad de lo que era tu mujer ¿Cierto? ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando cometemos ese tipo de errores Siempre nos terminan pagando Con la misma moneda ¡Suscríbete al canal! ah 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 ah